amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el día de hoy vamos a estar trabajando el bmw de drift de simón a web como ya todos lo vieron en el título va a ser un vídeo un poco raro porque va a durar varios días debido a que estamos esperando todavía que nos llegue una pieza la pieza del bmw pero ya viene simón para acá según ya viene para acá vamos a esperarlo y pues nada vamos a comenzar el vídeo de esta manera es un vídeo le digo un poco raro pero va a estar muy bueno así que si empiezas a verlo ahorita no te vayas porque te va a gustar si eres nuevo en el canal y no estás suscrito suscríbete pícale a la campanita para que te den las notificaciones y puedas estar viendo todos estos vídeos inmediatamente desde que yo lo subo así que sin más comenzamos el nuevo vídeo yo soy jota salva bienvenidos a mi canal bueno amigos si te creen acaba de llegar finalmente la pieza del bmw de simón allá atrás viene bien feliz míralo 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 de como seis meses haciendo la pedo por su bm no y hasta se enceló no es que le hacen los carros del mundo y los míos aquí está aquí está la pieza ya llegó ya llegó pieza que tenía que comprar él la compró la compró pero cuando le dio su gana entonces pues nada aquí está la maceta así la podamos y ya me imagino cuando esté compitiendo en el mexican drift champions y que simón agua el carro de e46 en la maceta wey está chinga tu madre estaría a poca madre entonces pues nada hasta en esto lo tengo que ayudar porque compró una parrilla y la compró mal pero creo que vamos a solucionar y ahorita vamos a de hecho ya hoy comenzamos a subir la transmisión en este vídeo van a estar viendo ya el proceso también de subida de la transmisión manual de manuel de manuel de simón de simón en este vídeo vamos a aprender el auto en este vídeo amigos ya llegó el momento de comenzar a trabajar el bm2v 46 de simón para el proyecto de drift así que como vieron ahorita ya nos trajo la pieza ya no las dejó ahorita salió regresa y mientras nosotros ya vamos a comenzar a mover el taller vamos a bajar tantito el z de manuel de la rampa para poder subir el bmw y así poder subir la transmisión de una manera más fácil más cómoda sin tanto trabajo entonces pues nada ahorita vamos a comenzar a mover ya todo el taller para poder sacar el z de manuel que lo vamos a poner ahí atrás sólo vamos a hacer es echar para atrás estos carros y aquí vamos a poner el z de manuel y ya sacamos el bm2v lo subimos y así no tenemos que sacar todos los autos del taller y tenemos una manera muchísimo más rápida y fácil de trabajar así que pues nada vamos a seguir con el vídeo recuérdense vamos a trabajar el bm2v 46 de simón para drift oigan banda no pues cambio de planes no no vamos a mover los autos porque no se nos había olvidado que el más adaptada sobre unos soportes entonces pues va a ser una locura entonces decidimos mejor trabajar acá el coche es muy fácil ahorita lo vamos a echar un poco hacia atrás ya lo vamos a levantar y vamos a subir la transmisión nosotros mismos acá que de hecho a mí en lo personal me gusta más porque me queda más cerca y es más rápido poner la transmisión y colocarla pero antes de subir la transmisión tenemos que solucionar aquí unos temas pues como pueden ver estas piezas fueron las que se tuvieron que comprar nuevas que acaban de llegar bueno está más bien que es como una horquilla la horquilla del clutch como se le conoce y el collarín que ya está pero acá esta transmisión venía sin esta pieza que va acá la que va justamente acá y no tiene cuerdas por ende nosotros vamos a fabricarle ahorita una cuerda y ya tenemos el tornillo que vamos a poner ahí que es el que va a soportar o el que va a estar acá en esta pieza junto con un seguro para que no se mueva entonces ahorita ya fuimos por a la tornillería por un machuelo para poder machuelar esta pieza que es donde vamos a incorporar el tornillo tienes el tornillo el tornillo este tornillo que funciona hace bueno hace la función de como un agarre obviamente lleva un seguro y se va a poner ahí entonces lo que va a permitir el tornillo con el seguro es que esta pieza haga esta función al accionar el clutch y así no se mueva o sea no se salga de esta posición esto por eso se mueve para que esto suba y baje y esta pieza se mueve hacia acá a través de la esclava del clutch que es esta esto se va a mover y obviamente el tornillo que va a caer con el seguro va a permitir que esto no se mueva entonces pues nada vamos a darle varios días después y bueno amigos en este momento vamos a ir a el torno donde vamos a estar arreglando la pieza de simón del bmw y al mismo tiempo pues se pegó ya ya se pegó el de ploc aquí está ya se pegó como sanguijuela porque quiere comprar unos vidlos para unos rines entonces va a tocar llevarlo también a comprar sus vidlos en lo que vamos a arreglar la pieza esta es la pieza como todos saben la vamos a tener que modificar es la horquilla de el collarín del clutch del bmw así que pues nada vamos para allá pues ya llegamos al torno y está preguntando que es un torno donde fabrican piezas aquí vamos a arreglar este pedo entonces también fabrican de estos no wey eso lo vamos a ir a buscar a otro lugar porque eso pues no lo hacen aquí así lo podrían hacer no pero no es el caso además esto para empezar es de mi carro y de mi zeta no este es el mío ni madres este de mi 370 zeta se escuchan este de mi 370 zeta no wey pregúntale a este tío es de mi carro bueno que sobresalga esto no tienen una foto para que entiendan más fácil y este va a entrar acá adentro y va a sobresalir a una ranura por decir aquí pero por algo exactamente para que éste salga y una gano y necesitamos que le solde una barrita aquí para que sostenga este porque va a quedar así o sea para que usted me entienda este es el collarín hidráulico el collarín el el actuador del collarín entonces aquí va a ir a una bolita que lo va a sostener pero para eso tiene el seguro entonces hay de dos opciones o abrir un hoyito acá para que pase esta pieza así o hacerle una soldadura de una barrita pequeñita acá para que sostenga esta pieza y no se mueva porque esto es el seguro que va a sostener la bolita que va acá esta es la horquilla del collarín perdón eso es sencillo lo difícil es la ranura así sí porque con que la oigan y que creen definitivamente no pudo el tornero hacer la chamba porque supuestamente no iba a poder y no sé qué y tocó venir a ver al maestro miren ahí está entonces pues nada ya él tiene ahí el gato mágico vamos a hacer el gato no el taladro más el gato vamos a hacer la chamba ver qué pedo ese gordo si es loco ya ya preparó todo el taller en función de de la chamba fue básicamente voy a explicar lo mismo que le expliqué al 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 del torno y está fácil y no ya ya te entiende cómo está la onda y son dos huequitos ahí y uno atrapa que entre el seguro wey y pueda sostener el seguro la bolita porque en el otro lado donde presiona la esclava hoy es increíble que el tornero wey no 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 me dijo que así de que que estaba muy difícil eso y que no tenía las herramientas no se la complica tuvimos que venir aquí con la vieja escuela para a veces luego no se la complica no se quiere meter en problemas por eso pero hay que improvisar la neta está quedando de huevo de lujo papa un poquito más mando que ya va quedando ya quedaron estos dos hoyos a los lados y nada más falta este que la verdad es que el gordito se la está rifando para que quede chido oye si te está quedando loco chon mira con sus lentes raíban todo el pedo oigan creo que lo mejor lo mejor de aquí del vídeo son las crocs del gordo vean esto esas que esas son las crocs más famosas de mágico verdad eso ha salido en todos los vídeos en los del tío ver en todos han salido las crocs que por cierto ya nunca las unidades de seguro acuérdate que te habían hecho un reto para la mar pero ya no ya no hasta que ahorita ya nada más estamos poniendo el seguro ándale no quedó de lujo no manches gordito gordito te ganaste es el cielo eh ese gordito es loco güey o no mira mira el tornero no pudo y el gordo en 10 minutos hizo eso ya güey tan fácil güey no manches gordito eres un carácter ah 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 listo finalmente ya quedó instalado la horquilla de el collarín del clutch y ahí está el seguro ya en bono perfectamente miren ahí pueden ver que está fijo está duro y esta sería la función que haría para el que no sabe cuando esto la esclava manda la presión hidráulica esto va a mover el clutch y se va a presionar y va a ser el cambio estás contento yes en inglés yes en inglés ya viste pues uno cada vez aprende más cosas y si hacemos swap de estándar a la yewoski no no mejor le cambiamos como ese pinche como te enseñe los rines cabrón como te enseñe que se decía la yegua en francés no mames no güey me dijiste en todos los idiomas no me acuerdo le yegüe le yegüe le yegüe le yegüe le yegüe bueno finalmente ya va a salir la ya finalmente va a salir la maceta pero el único inconveniente es que todavía no han venido a arreglar el parabrisas carajo no han venido bueno ahí resóvalo ustedes porque ya yo hice mi chamba mecánica ahorita vamos a subir la transmisión y va para afuera oigan banda y ahora sí quedó correctamente puesto ya que ahorita lo estábamos poniendo mal bueno yo lo estaba poniendo mal me di cuenta que debería ir el collarín hacia arriba y ya quedó instalado ahora sí que con su seguro y todo para que pueda funcionar correctamente entonces pues nada ya de a partir de este momento lo que vamos a hacer ya es subir la transmisión para que podamos tener la lista ya en el bmw y y ya en el bmw y es esa bmw lo que vamos a hacer ya Amigos y finalmente ya quedó instalada la transmisión manual del BMW de Simón Que como ustedes saben es el proyecto de drift que traemos ahorita Porque tenemos muchas sorpresas con este carro Que las van a estar viendo próximamente en los videos Pero bueno, por el momento ya quedó arriba la transmisión Ahorita vamos a comenzar a hacer pruebas Recuerden que este es un auto que era automático Y nosotros lo hicimos totalmente estándar Y es un proyecto de drift Por ende se le tienen que poner las extensiones de la dirección Se le van a poner unas jaulas Se le van a cambiar los asientos Se le van a poner un volante deportivo El shifter Se le van a poner varias cositas Para que quede al 100 para el proyecto de drift que traemos Que por cierto yo también traigo un proyecto de drift Pero se lo voy a estar dejando próximamente Para que ustedes lo puedan ver también Y me vayan compartiendo sus opiniones Y vayan viviendo el momento también conmigo a través de los videos Entonces pues nada ya está arriba la transmisión Ahorita vamos a hacer unos pasos de pulgado del clutch Todo para ver si el día de hoy podemos prender el coche Ahorita viene la parte más difícil del proyecto Que es obviamente conectar todo lo que en su momento desconectamos Este es el shifter provisional que nosotros tenemos Que fue el que nos trajo Simón Pero este no va a ser el que se va a quedar Este solamente ahorita es para prenderlo Y comenzar a trabajar en el segundo proceso del vehículo Porque el proceso más importante ya quedó Cabe recargar que nosotros nos tardamos en este proyecto Por la pieza que ustedes vieron que tuvimos que ir a fabricar Ya que esa pieza no la teníamos No aparecía Y pues ya está Entonces ahorita nada más vamos a conectar acá El buster de manera correcta Para que empezamos a ponerle líquido de freno Líquido a la transmisión manual también Ya que no le hemos puesto Y comenzar a conectar todo para poder prender el vehículo Bueno amigos sin duda que bonito es el E46 Fíjense que desde que Simón compró este carro que lo trajo A mi me impresionó el diseño Porque es normal verlos en la calle y todo Porque cuando lo tienes en el taller Que lo empiezas a ver detalladamente Que bonito es el BMW V46 La verdad es que las líneas son súper lindas Y obviamente la gente se va a recordar Del famoso M3 de esa generación E46 Que además salía en el Smith for Speed Salía en el Smith for Speed Era el, si mal no me regalé Era el Most Wanted Smith for Speed Most Wanted Y la verdad es que tiene unas líneas súper Pero súper bonitas Incluso yo he estado buscando este carro Pero no lo encuentro manual La verdad es que no lo he encontrado en manual Es uno de los carros que sí me compraría también como proyecto de drift Obviamente driftean chingones Hay muchos aquí en México, en Guadalajara Sobre todo drifteando y drifteando chingón Entonces yo también traigo dos proyectos ahorita de drift Y ando viendo por qué me animo Si por un E46 o por un E350Z No lo sé Entonces ando viendo Para poder competir en el Mexican Drift Championship Que quiero estar el año que viene por allá compitiendo también Entonces pues nada Ya está lista la transmisión como lo pudieron ver Nada más falta conectar algunos detalles Como son las líneas Y pulgar el clutch Y todo lo que hay que hacer Lo que les comento ahorita Para que podamos finalmente ya aprender el coche Entonces ya está arriba la transmisión Yo creo que en el próximo video ya vamos a estar prendiendo el auto ¿Para qué? Para que yo pueda grabar en otro video Todo lo que hay que conectar Porque literal no vamos a tardar fácil dos días Todavía conectando todo para poderlo prender Además quiero que Simón esté aquí cuando lo vayamos a prender Porque vino y se fue Y no pudo ver todo el proceso Entonces sí me gustaría que estuviera cuando lo vayamos a prender Entonces sin más Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Fue un video para mí entretenido Fue algo diferente Está un poco fuera de lo común Es un swap Tuvimos que fabricar ahí una pieza No, no fabricar Tuvimos que ir ahí con Aldo a hacer eso a la pieza Y para mí fue un video un poco diferente Pero me lo disfruté Y espero que ustedes también se lo hayan disfrutado Si a ti te gustó Recuerda suscribirte al canal Si ya estás suscrito Pícale a la campanita Sígueme en mis redes sociales Y comparte el video Sígueme en mis redes sociales Que es JA-salva Y compartan el video Para que llegue a más personas Que les guste el mundo de los autos Y el mundo de los autos Desde un punto de vista diferente Desde un punto de vista Dentro de un taller Que es lo que pasa Entonces pues nada Me despido de ustedes Como siempre les digo Nos vemos en un próximo video Así que chao